Temporada terminada para el Arsenal, ¿no? Uno de los peores Bayern de la década en semifinales y uno de los mejores Arsenal del siglo fuera. Cositas de la Champions League. Y tuvieron ocasiones, pero bastantes. El partido de ahí, de suelto en el partido de vuelta, parece por encima. No vi muy atento el partido porque estaba atento el del Madrid, me estaba dando algo. No hay arsparo un montón de ocasiones, pero que no se entiende lo del Arsenal. En una semana se le fue la temporada al carajo. O sea, pierde contra el Aston Villa en su propia casa. Ahora, pierde contra el Bayern y se queda fuera de Champions. Prácticamente la temporada ya está hecha. Y del Bayern, o sea, a mí me tienen que explicar como uno de los peores Bayern de toda la temporada con un rendimiento asqueroso de uno de sus mejores jugadores como es Alfonso Davies, que ni siquiera jugó la vuelta. Con un Musiala que estuvo muy bien, pero no marcó la diferencia en el marcador. Con Leroy Sané siendo tu único extremo sano porque estaban lesionados Coman y Navri. Que tengas a Eric Dyer en la defensa. Un Eric Dyer que en el Tottenham no jugaba. Que sentó a Upamecano. Un tipo que hizo un mundial espectacular. Y que sentó a Kim In-Yal, que fue el mejor central de la temporada pasada en Serie A. Lo sentó Eric Dyer. Y Eric Dyer junto con DeLitt, pareja increíble. Kimmich, que estaba siendo los mejores centrocampistas de los últimos años del Bayern. Lo tienes que mover a lateral derecho porque no tienes otro lateral derecho. Y porque tampoco. Kimmich estaba jugando bien de centrocampista. Lo pones de lateral derecho y te funciona. Cositas del Bayern, cositas de la Champions. Creo que fue una buena eliminatoria de Harry Kane. Creo que al tipo se le tenían que pedir que respondiera como lleva respondiendo toda la temporada, pero sobre todo en Champions. Y respondió, se meten a semifinales, le toca contra el Madrid. Ya hablaremos de eso en su momento. Que es espectacular. Es espectacular esta Champions. Un discurso completamente diferente a lo que es de Liga. Antes de esta eliminatoria, Gabriel Magalhães y Saliba, la mejor pareja de centrales de todo el mundo. Y eso eran. En la ida se equivocan los dos. Uno entrega el primer gol, que acaba en Golden Abri. Otro entrega el segundo gol, que es un penal que le hacen a Sané, que mete Kane después. Y hoy, otra vez, volvieron a equivocar. La vida. La vida. Así es esto. Y del otro lado, insisto, Eric Dyer sin cometer ni un solo error. Es verdadero cine. Verdadero cine. Increíble. Se viene video, obviamente. Obviamente porque hay que mofartos. Evidentemente. Ah, pero es una locura. Es una locura lo que hicieron... Lo que hicieron esto... Lo que hicieron estos tipos. No te mejora, Araujo. Araujo y Cunde. Ay, güey. El Arsenal no tiene experiencia ni como plantel, ni con entrenador, ni competiciones europeas. Que al final esto pasa. O sea, del Arsenal... Yo me espero cosas el año que viene. Este año, del Arsenal, no me esperaba gran cosa. Y a ver, normalmente, en la Champions League, a pesar de que seas buen equipo, necesitas pegártela feo. Lo hablamos antes en el directo en tema Real Madrid. Este Real Madrid, en promedio, gana una de cada dos Champions los últimos 10 años. De 10 últimas temporadas ha ganado 5. Eso no se entiende sin antes caer feo, como cayeron con Mourinho. Este Madrid, que gana tantos Champions, no se entiende sin Mourinho. Y con Mourinho se cayó y feo. Y eso necesitan muchas veces los equipos para... los equipos para ganar. Primero, caer. El City llegó a una final, la perdió. Luego llegó a una final y la ganó. El PSG, esperemos que ahora no, llegue... llegue a una final y ya tiene la experiencia de haber llegado a una final y perderla. Casi siempre es así. Tienes que llegar a una final que te den en tu madre o que te den en tu madre varias veces en Europa para después forjar algo de carácter y algo de experiencia. Estoy seguro que el Arsenal, la siguiente temporada, con este mismo equipo, salvo uno o dos puntos diferentes, estoy seguro que era una temporada muchísimo mejor. Pero estoy seguro. El Inter la cagó, sí, en un partido puntual. El Barcelona no aprende. Bueno, este Barcelona es muy diferente al que se... es que desde que el Barcelona se pegó la primera cagada hasta esta que fue la sexta, ¿cuál? Toda la plantilla ha cambiado. Entonces también, te digo, toda la estructura normalmente tiene que aprender de estos golpes. Y el Arsenal hace muchísimo tiempo. ¿Cuánto era que... ¿Hace cuánto el Arsenal no estaba en esta instancia? A ver. Arsenal, Champions League. Porque me suena 2007. Me suena... Me suena 2007. La historia del Arsenal en Champions League. La última vez que estuvieron en Champions fue en la 16-17. Desde entonces ni siquiera habían clasificado. En este siglo lo máximo que han llegado la final del 2006. Y la última vez que llegaron en las semifinales fue en el 2009. O sea, es un equipo que no es nada en esta Champions League. Esta generación que el entrenador tampoco lo es en esta competición. Que el que tiene más experiencia es Sinchenko que dio un bajón espantoso de la temporada pasada esta y que ya ni siquiera es titular y que también ha tenido lesiones que han tenido que suplir con Kibior y con Tomiyasu un tipo que defiende bien pero que se lesiona cada dos semanas que el otro que tiene experiencia en Champions es Havertz. Que yo dije que iba a ser un discurso de disculpas si Havertz hacía lo que tenía que hacer en esta eliminatoria. Havertz de corazón. O sea, Havertz te tengo en mi lista. Te tengo en mi lista. Ni siquiera Anthony está ni siquiera Gallagher. Havertz entre ceja y ceja. Voy a por ti. Y fin boom. Si no, desmiéntemelo. O sea, no. No me voy a disculpar y al contrario. Le voy a tirar todavía más. Le voy a tirar todavía más al tipo. Otro de experiencia es Gabriel Jesús. Un delantero que tiene todo menos gol. ¿Qué te esperas? Jugadores increíbles como como The Clan Rice. The Clan Rice tiene experiencia en conference. Odegaard estuvo en el Madrid, sí, pero un papel muy secundario que ni siquiera no sé cuántos partidos de Champions jugó Odegaard con el Madrid. Pero no. O sea, el Arsenal necesitaba este madrazo y yo espero bastante y soy bastante positivo para el futuro con este equipo. Después de jugadores que me duelen el alma que hayan fallado como Bukayo Saka. Bukayo Sakita duele, duele que no haya noches grandes de Bukayo Saka aún. Tiene 22 años. Tranquilidad con Bukayo Saka. El fuchibol da revanchas. No, no creo que los culos estén con el Madrid en la Champions. Jamás. Salvo que si no, el Madrid desaparezca. Pero te digo, el Arsenal aún así. El Bayern clasificó. El Bayern en verano tiene que hacer muchísimos cambios. Tiene que cambiar de entrenador. Tiene que seguramente ver qué hace con los centrales. La portería futuro tiene que verla. El lateral izquierdo es un drama con Davis. El lateral derecho no hay. Y el que hay está lesionado. En el centro del campo a ver qué haces con Kimmich. A ver qué haces con Goretzka. A ver cómo gestionas las últimas temporadas de Müller. Los extremos tienes que hacer algo. A Sané lo tienes que vender. A Gnabry y a Coman seguramente a Coman también y rezar que no se lesionen. O sea, el Bayern tiene que hacer un montón de cambios. Y el Arsenal, ¿qué tiene que cambiar el Arsenal de aquí a la temporada que viene? Si tiene toda la estructura hecha. Si es un equipazo. Y uno está afuera y otro está adentro. Si es la Champions. Si es la Champions. Portero. Ya lo cambió. Te gustará más o te gustará menos. Pero ya lo cambió. No tiene que cambiar nada. Tema es mentalidad y saber competir en este. Es lo único que tiene que cambiar el Arsenal. Y el Bayern es lo único que tiene. Y con eso les dio para meterse a semifinales. Quizás un lateral derecho natural. Puede ser. Te la compro. Aunque creo que a Arteta le gusta jugar con cuatro centrales atrás. Como hace Guardiola. Arteta es un gran entrenador. Es mejor entrenador que Tuchel. Bueno. Ahí lo dije con el hocico muy grande. No. Olviden lo que dije. Olviden lo que dije. Olviden lo que dije. Pero es que un equipo está completísimo y otro equipo está hecho una cochinada y esa cochinada está en semis. Porque compitió mejor. Así es esta vida. Así es esta vida y así es este torneo. Champions League. No. No lo entenderías. Champions League. Así es la vida. Ahora se necesita un delantero titular. No. No creo. Tuchel era una locura frente al Madrid. Y eso que para mí el planteamiento de Tuchel es espantoso. O sea Tuchel sale por lo que estuve viendo y lo que estuve leyendo a gente que se vio el partido prestandole toda la atención. Sale a aguantar un resultado que es 1-0. Y aún así Martinelli tuvo un montón. Martinelli es un tipo que tiene problemas claros de definición. La Martinelli es un gran jugador. A mí me gusta mucho. Pero Martinelli ¿cuántos goles tiene esta temporada? Por curiosidad. Martinelli lleva 8 goles. 8 goles en 38 partidos jugados. Es insuficiente. Tiene detalles que pulir a este Arsenal. Sobre todo a nivel de profundidad de plantilla. Pero lo máximo experiencia. Pero te digo yo soy bastante optimista con este Arsenal a futuro. Y con el Bayern irónicamente soy pesimista a futuro a corto plazo. Y el Bayern está en semifinales y el Arsenal está eliminado. Champions League la cabra de las competiciones.